Hay un hombre que vive en mi armario y solo en mi armario. No estoy seguro de quién es o por qué está aquí. Según mi familia, siempre ha estado aquí. Estaba aquí cuando mis padres compraron la casa hace 20 años. Normalmente rotaba constantemente entre el armario de mis padres y el de mis hermanos. Todo eso cambió cuando nací. Todo el mundo ha tenido un encuentro con ese hombre. Lo llamamos Gray. Cada noche a la una y treinta y dos de la madrugada exactamente, Gray sale de mi armario. Usualmente deambula por la casa llorando y arañando nuestras paredes. De vez en cuando me despierto con él golpeando mi puerta. Todos nos hemos acostumbrado bastante. No nos hará mucho daño. Unos focos arañazos aquí y allá. Nada demasiado grave. Sus gritos son lo que más tiempo me ha causado acostumbrarme. Suena tan gutural. Como si hiciera cárgaras de líquido mientras llora. Terminará su diatriba nocturna a las ocho de la mañana exactamente. Mi padre nos ha advertido que nunca salgamos de nuestras habitaciones hasta que vuelva a su armario. Aparentemente hubo un incidente con uno de mis parientes cuando mis padres compraron la casa. Todas las mañanas a las ocho veo como Gray abre la puerta y se mete en mi habitación. Todas las mañanas me mira directamente a los ojos hasta que vuelva al armario. Sin apartar la vista. No entiendo por qué prefiere tanto mi armario. Mis padres me dijeron que antes de que yo naciera, él rotaba un nuevo armario cada pocas semanas. Desde que puedo recordar, él ha permanecido en mi armario. Es un poco molesto para ser honesto. Ni siquiera puedo poner mi ropa en el mismo. Mi padre me ha advertido sobre la interacción con Gray. Debo permanecer completamente quieto hasta que él esté completamente dentro de mi armario. Es difícil a veces porque siempre tendrá esa mirada amenazadora cuando me mire. A veces me observa durante un tiempo antes de volver al armario. Se queda ahí parado, mirándome y llorando. Siempre soy el último en salir de mi habitación por la mañana. Creo que quiere hacerme daño. Por eso siempre se queda en mi habitación. Por eso siempre me mira de forma amenazante. Está esperando a que me equivoque. Esperando a que salga de mi habitación antes de las ocho. No puedo imaginar que yo le haya hecho algo malo. Nunca me relaciono con él. Solo lo ignoro como me han dicho. Cuando me desperté esa mañana estaba parado sobre mi cama. Mirándome fijamente. Sus ojos parecían diferentes. Había mucho más odio en su mirada que de costumbre. Tenía la boca abierta y va viva por toda mi cama. Nunca antes había visto sus dientes tan de cerca. No me gustaban. Me di cuenta de que había desconectado mi despertador. Es la primera vez que hace algo así. Siguió mirándome fijamente durante unos minutos más. Antes de volver lentamente al armario. No quería que supiera qué hora era. Ahora estaba seguro de ello. Está intentando que salga de mi habitación. Les dije a mis padres lo que había pasado y parecían sorprendidos. Esta fue la primera vez que intentó que alguien saliera. Me dijeron que tuviera mucho cuidado y que mantuviera mi teléfono conmigo durante la mañana. Con suerte, esto fue algo de una sola vez para él. Continué con mi día como si fuera normal. Sin embargo, había golpes periódicos que venían de mi armario. Parece que hoy está más agresivo. La mañana siguiente no fue mejor. Mi reloj había sido desenchufado de nuevo. Pero esta vez no estaba en mi habitación. Intenté buscar mi teléfono, pero también faltaba. Grace se está volviendo muy audaz. Las puertas de mi armario seguían abiertas. Así que no había regresado todavía. Les grité a mis padres para ver qué hora era, pero no me respondieron. No tuve más remedio que esperar en la cama hasta que él regresara a mi habitación. Esperé más de una hora antes de que mi puerta se abriera. Su apariencia cambió de nuevo. Esta vez sus uñas eran más largas y su pelo se caía en ciertos puntos. E incluso me miró esta mañana. Pero pude ver que estaba furioso. ¿Qué demonios le pasa? Nunca le he visto esforzarse tanto para que salga del armario en mi vida. Tan pronto como cerró la puerta, me levanté para salir de mi habitación. Cuando agarré el pomo de la puerta, oí cómo se abrían las puertas del armario. Lo vi asomar la cabeza y mirarme fijamente otra vez. Me quedé helado en ese momento. Levantó la mano para mostrar que tenía mi teléfono. Pulsó el botón de inicio para mostrar que eran las 7 y 58. Nunca había salido de la cama antes de las 8 en mi vida. Me quedé lo más quieto posible. Fueron los dos minutos más largos de mi vida. Finalmente empezó a arrastrarse de vuelta al armario. Tiró mi teléfono al suelo y cerró la puerta. Casi vomito. La idea de que estuviera tan cerca de mí mientras dormía, tocando mis cosas, no pude soportarlo. Salí corriendo a llorar a mis padres, contándoles lo que acababa de pasar. En todos los 20 años, nunca habían visto a Greya actuar así. No estábamos seguros de qué hacer. Una cosa es segura. No puedo quedarme en mi habitación esta noche. Mis padres acordaron dejarme dormir en su habitación por esa vez. Y solo por una precaución adicional, mi padre durmió junto a su pistola. Hacía años que Grey no pisaba su habitación. Esto ciertamente alivió mis temores. Me di cuenta de que esto era solo temporal. Me desperté en medio de la noche para encontrarme durmiendo en mi propia cama. ¿Qué demonios ha pasado? Miré mi reloj. Todavía estaba enchufado. Decía a las 3 de la mañana. Escaneé mi habitación y encontré que Grey estaba de pie en la esquina mirándome. Su cuerpo estaba ahora cubierto de lesiones. Caminó lentamente hacia mi cama. Cada paso haciendo un ruido insoportable. Extiende su mano y la coloca sobre mi boca. Estoy temblando y las lágrimas caen por mi cara. Hago todo lo posible para recordar la única regla que tenemos cuando se trata de Grey. No moverse mientras está afuera. Estuvo parado ahí por horas. Sin mirar hacia otro lado. Sin mover su mano. De repente, por primera vez en mi vida, Grey me habló. Te atraparé, Tomás. Murmuró. Yo estaba literalmente temblando. Pero hice todo lo posible para componerme. Las siguientes horas pasaron de forma borrosa. Finalmente, vi salir el sol. Fue el momento más aliviante en mi vida. Grey mira la luz que entra y me gruñe. Se escabulle lentamente hacia el armario. Te atraparé, Tomás. Es una promesa. Las puertas finalmente se cierran. Miro mi reloj. Exactamente a las 8 de la mañana. Corro hacia las puertas de mi armario y empiezo a golpear tan fuerte como puedo. Nunca me atraparás, Grey. ¿Me oyes? Déjame en paz. Sé que se supone que no debo interactuar con él de todas formas. Pero no pude evitarlo. Las últimas noches han sido un absoluto infierno y no puedo soportarlo más. Me eché a llorar y corrí a la cocina a decírselo a mis padres. No puedo quedarme más aquí. Podemos mudarnos o puedo quedarme en un hotel, algo. Cuando salgo a la cocina, no hay nadie. Miro el reloj de la cocina. Las 7 y 30 de la mañana. ¡Eso es imposible! Corro a la sala de estar. El reloj marca las 7 y 30. ¿Qué está pasando? Lo vi volver al armario. Entonces me di cuenta. Debe adelantar el reloj de mi habitación. Corré mi habitación tan rápido como pude. Y cerré la puerta con llave. Corrí al dormitorio de mis padres y empecé a gritar por ayuda. Sin respuesta. Empecé a correr frenéticamente por toda la casa. Pidiendo ayuda a gritos a cualquiera. No escuché nada más que silencio. No sabía qué hacer. Me arrodillé y sollocé. Miré una y otra vez el reloj. Las 7 y 50 de la mañana. Bien. Solo necesito relajarme. Solo necesito pasar estos próximos 10 minutos y estaré a salvo. Ahí fue cuando lo escuché. El inconfundible sonido de las uñas rasguñando la pared. Escuché sus pasos viniendo justo detrás de mí. Sentí su aliento correr por mi cuello. Te dije que te atraparía, Thomas.